Vamos a dar en esta sesión un resumen con las fórmulas que nos van a permitir calcular el Jacobiano. En primer lugar, recordar que el Jacobiano es una matriz que va a depender de las variables de articulación y es una matriz que va a estar dividida en dos partes. Una parte superior, que va a ser el Jacobiano de velocidad lineal, J sub v, y otra parte inferior, que va a ser el Jacobiano de velocidad angular. Y desarrollando esa matriz, tendremos que para cada una de las columnas, para la columna 1, tendremos Jacobiano de velocidad lineal 1 y Jacobiano de velocidad angular 2, J sub v1, J sub omega 1. Para la articulación 2, para la columna 2, tendremos Jacobiano v2, Jacobiano j omega 2. Y de ahí, hasta llegar a la última articulación, donde tendremos Jacobiano j vn y j omega n. Por lo tanto, esta matriz va a tener tantas columnas como variables de articulación. Y cada una de las partes superior e inferior tiene tres componentes. Por lo tanto, esa dimensión de ese Jacobiano, del robot, va a tener una dimensión de 6 por n, donde n es el número de articulaciones. Número de articulaciones. Vamos a poner número de articulaciones del robot. Y luego, destacar también que su significado, la columna iésima, representa la aportación o contribución de la velocidad angular de la articulación o de la velocidad angular de esa articulación a la velocidad lineal y velocidad angular que tiene la pinza. Ese es el significado. Dicho eso, recordar que distinguimos dos casos. El primer caso, en el cual teníamos una articulación kusui traslacional o prismática. Y en ese caso, las expresiones que hemos deducido en vídeos anteriores del jacobiano de velocidad lineal jv1, dado que la articulación es traslacional, la dirección del eje de traslación va a ser el eje z sui menos 1 expresado en la base 0. Y el jacobiano de velocidad angular, dado que esa articulación no aporta velocidad angular relativa, su valor es nulo. Y el segundo caso, donde la articulación kusui es rotacional, calculamos que su jacobiano de velocidad lineal venía determinado por el producto vectorial del eje de giro de dicha articulación z sui menos 1 por la diferencia de los vectores de posición absoluto r sui n menos r sui menos 1. O lo que es lo mismo, producto vectorial del eje de giro z sui menos 1 expresado en la base 0 por el vector de posición relativo que hay desde i menos 1 hasta n, dado que este es el vector de posición relativo. E igualmente, el jacobiano de velocidad angular, dado que esa articulación lo que hace es aportar una velocidad angular relativa, la dirección en la cual va a aportar esa velocidad angular va a ser el eje de giro z sui menos 1. En cualquier caso, estas expresiones nos permitían calcular el jacobiano de forma geométrica, pero el jacobiano de velocidad lineal también lo se dedujo a partir de fórmulas analíticas sin más que derivar respecto a la articulación yésima el vector de posición absoluto de la pinza en los dos casos. En los dos casos en los cuales tengamos una articulación traslacional o bien una articulación rotacional. Dicho eso, observamos que en esos dos casos lo que tenemos que es que la velocidad lineal de la pinza y la velocidad angular de la pinza se obtenían a partir de esa matriz jacobiana multiplicado por las velocidades de articulación desde q sub 1 hasta q sub n que es el objetivo uno de los objetivos fundamentales del estudio de la matriz jacobiana. Bueno, pues con esto damos por concluido una descripción abreviada de los resultados vistos en los vídeos anteriores que nos han permitido deducir las fórmulas de cálculo del jacobiano. Gracias.